Se da la partida de Clásico, segunda Copa América Central, 1.600 metros la distancia. Inmediatamente victorioso Lor Mateo y Faro salen en busca de la punta. Va quedando Lor Mateo adelante, segundo Faro, tercero victorioso, cuarto El Riesgo, quinto Sumot. Luego avanza Salta Comando, a continuación Basel. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros con Lor Mateo en la punta. Lor Mateo, cuerpo y medio de ventaja, segundo Faro, tercero victorioso, cuarto El Riesgo. Luego se ubica Mejorando Faski, a continuación lo hace Sumot. Luego está Salta Comando, Basel. En el último puesto dejaron a Kaoru. Faltan 700 y en la punta marcha Lor Mateo. Lor Mateo con dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Faro, en el tercer puesto El Riesgo. En el cuarto lugar victorioso. Luego está Faski, más atrás Sumot. En plena curva Lor Mateo adelante, Faro segundo. Al momento de ingresar a la recta apareció Lor Mateo con dos cuerpos. Faski va pasando al segundo lugar y en el tercer puesto ha quedado Faro. Faltando 300 para la meta es Lor Mateo el que corre en la delantera. En el segundo lugar castigada Faski en el tercer puesto abierto Sumot. Faltan 150, Lor Mateo en la punta. De atrás Sumot toma fuerza. Faltan 120, Sumot alcanza y domina. Sumot quedó en la punta, segundo Lor Mateo, tercero Basel. Sumot primero, llega a la meta. Segundo Basel, tercero Lor Mateo. Luego Caoro, más atrás salta comando. A continuación Faski, luego Faro. Gana el clásico, segunda copa América Central. El número dos Sumot con Víctor Fernández. Señor.